El NH Colección Suecia abre sus puertas en Madrid, un hotel de cinco estrellas premium que cuenta con diversos espacios y 123 habitaciones totalmente confortables y exclusivas. 60 años de historia convirtiéndose en el 2016 en el establecimiento hotelero más inusual de la capital, ubicado junto al Círculo de Bellas Artes y destacando su diseño, un excelente servicio a sus clientes y una alta gastronomía para los paladares más exquisitos. Un espacio inaugurado por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, donde ha resaltado la importancia del turismo y la gran labor que ha realizado el grupo NH. El turismo abre la mente, abre la inteligencia, nos hace ser capaces de conocer a los demás, de conocer otras culturas y de que nos conozcan a nosotros también. Es decir, que el turismo, aparte de su valor económico, tiene un valor social que enriquece aquellas sociedades que tienen sus puertas abiertas. Madrid siempre quiere ser una ciudad de puertas abiertas. Además, ha querido resaltar la posibilidad que ofrecen estos nuevos espacios para contratar a personas que necesitan un puesto de trabajo, creando una cadena de solidaridad. Ellos hacen todo lo posible por contratar a personas de estos barrios en los que sabemos que hay más dificultades de poder conseguir algo tan necesario como es un puesto de trabajo. Una inauguración a la que no quisieron faltar numerosos rostros conocidos, como María León, la actriz Esmeralda Moya o la presentadora Paloma Lago, entre otros.